¿Qué quiere? Somos de narcóticos. Buscamos a tu jefe. ¿De narcóticos? Sí, escuchaste bien. Ellos están conmigo. ¿Entendiste? Muy bien, sígame. Se volvió un poco loco. Oye, ¿pero qué chicas tan hermosas hay aquí? La chica del bigote. Oye, amigo, ¿sabes que soy militar? ¿El bigote? Ni siquiera lo vi. Vamos, deprisa. Oye, me agradó esa chica. Debería hablarle. Aquí venden las pastillas. ¿Cuáles? ¿De qué hablas? Jefe, ni siquiera tenemos aspirinas. Bueno, está bien. Te diré algo. Revisaremos todo el lugar. Si encuentro una maldita pastilla, te juro que te mataré. ¿Tienes orden de capteo? Traje una. Con esto bastará. No lo creo. Escuche, jefe. No lo llames jefe. No es policía. Desde esta mañana perdió la cabeza. Escúchame. Miles de pastillas entraron al mercado. Necesito que me digas todo lo que sabes. Está bien, voy a decírselo. Alguien logró comercializar las pastillas. Querían venderlas aquí, pero no quise. Dinos quién te las da. No lo sé, jefe. Logré verlo una vez. Amigo, ¿las vendes aquí o no? No, no lo hago. Aquí todos me conocen. Si quieres, puedes preguntarlo. Te dirán lo mismo. Si escuchas algo, tendrás que avisarnos. Si no, regresaré por tu cabeza. Si no, tendrás que vender materiales de construcción para toda la vida. Está bien, así lo haré. No se preocupen, les avisaré. Oye, amigo, ¿siempre tienes el lugar así de lleno? Hasta luego. Amigo, ¿por qué dices que eres un policía, eh? ¿Por qué los estás involucrando en esto? Está bien, sobreestimas a la policía. Los policías son inteligentes. Además, intento solucionar las cosas. Soy muy bueno, eh. Encontré en la casa el arma homicida. Solucioné el asesinato de Bulent. ¿Cierto o no? Claro que lo hice. Yo lo hice. Tengo que terminar el servicio militar. Quiero invitarte a salir. ¿Me das tu número telefónico? Disculpenlo, señorita. No hay problema. Hasta luego. Vamos, amigo. No es momento de coquetear con las chicas, idiota. Lo siento mucho. Oficial, salgamos de aquí. Muy gracioso. Vámonos. Ya voy. Fernando. No. Pues ya voy. Lo siento menos. Lo siento. Vámonos. Ya voy. Supongo. Vamos.